Todo ha sido un proceso ameno para quienes integran el Club Deportivo Galán. Allí la enseñanza es satisfactoria y la demuestran no solamente en la cancha de juego, sino en el aprendizaje que les permite formar a personas con grandes valores. Aparte de la cuestión deportiva, que es lo que se busca también, el proceso de formación deportiva de los muchachos, inculcamos mucho en los valores. Estamos formando antes que deportistas, estamos formando personas. Entonces es muy importante que reforcemos todos estos valores que los padres de familia inculcan a los niños en casa. Entonces aquí en la escuela también se los reforzamos a ellos. A este proceso pueden vincularse y con mucha disciplina accionar todo su talento deportivo que les permita participar en los diferentes torneos que se cumplen en la ciudad. Nosotros como Club Deportivo Galán tenemos nuestra sede principal, la cancha contra eco. Allá entrenamos de lunes a jueves en los horarios de 4 a 5 y media de la tarde. Recibimos niños desde los 5 años hasta jóvenes de la categoría sub-17, tanto niños como niñas. La muestra del trabajo en equipo, la perseverancia y el aprendizaje de este deporte mundial hace que más integrantes del Club Galán se esfuercen por alcanzar un peldaño más en esta disciplina deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!